Atención a la última hora en Ucrania, porque se ha confirmado lo peor. Y es que Rusia ya no lo soporta más y ha destapado la bomba nuclear en Ucrania. La OTAN ha quedado completamente muda. Tendrán que llevar a cabo una solución para que esto no suceda. O tal vez tendrán que barajar la opción para utilizar ellos también una bomba atómica contra los propios rusos. Atención porque se ha confirmado que Ucrania ha asegurado haber atacado un segundo puerte en la región de Kursk. Un puente que sin duda ha hecho saltar por los aires a todos los rusos, según se habría podido corroborar. Vamos a estar viendo. El ejército ucraniano ha publicado imágenes que muestran lo que dice que fue la destrucción de un puente clave en la región rusa de Kursk. Es el segundo puente atacado en menos de dos semanas después de la incursión transfronteriza de Ucrania que tomó a Moscú por sorpresa. Según los medios rusos, los ataques dejaron la zona con solo un puente intacto. Esta es la retirada que estaría llevando a cabo Ucrania. Sin embargo, ellos continúan también atacando en Rusia. Y sobre todo, esto haría que ahora mismo los rusos estarían cada vez más ofuscados con esta situación. Vamos a ver exactamente un mapa de cómo se está llevando a cabo el curso. Por eso, atención a lo que sucede. Como podemos corroborar, aquí veíamos las tropas ucranianas llegando hasta Kursk. Una situación en la que ahora cada vez se está llevando a cabo con una incursión mayor. Como podemos comprobar en las imágenes, poco a poco los ucranianos van cogiendo movilidad. Hasta el 9 de agosto a las 11 de la mañana había una retirada bastante imponente e importante, como podemos estar comprobando. Poco a poco la retirada es inmediata, pero vuelven a atacar, como podemos estar observando en el mapa. Esta incursión está haciendo que los rusos tengan que tomar una determinación, que sería llevar a cabo una bomba atómica en la región. ¿Qué le pasa a Rusia? ¿Cómo puede ser que hasta el 12 de agosto esto esté pasando ahora mismo en Kursk? Pues bien, vamos a comprobar cómo ahora mismo está todo estancadísimo y siguen llevando a cabo avanzadillas en Kursk. Como podemos comprobar, poco a poco los ucranianos siguen avanzando a día 14. Y ojo porque hoy, a día 18, el avance continúa. Sin embargo, los rusos parece que tienen que coger carrerilla y no saben cómo hacerlo. Lo que se estaría indicando, por lo tanto, por activa y por pasiva, es el hecho que los ucranianos saben que ahora los rusos ya no lo soportan más y quieren llevar a cabo una bomba atómica en su propio suelo para poder librarse de todas las tropas. O por lo menos así lo habrían confirmado algunas fuentes pertinentes. ¿Qué pasaría en este caso si Ucrania finalmente recibe una bomba atómica, como se habría estado viendo? Hay un duro golpe, sin duda, a Vladimir Putin y ahora no puede hacer absolutamente nada por evitarlo. Vamos a estar viendo unas imágenes que, sin duda, llaman mucho la atención de los propios rusos. Atención con lo que sucede. ...el máximo daño al invasor. Mientras Moscú dice que sus tropas están frenando a las ucranianas en varias localidades. Las tropas ucranianas avanzan dentro de Rusia unos dos kilómetros por día, según el jefe de su ejército. En 12 días de ofensiva han capturado más de 80 localidades. Y atención porque los rusos ya dijeron que si esto continúa deberán enviar misiles atómicos. Por el momento tienen misiles Iskanders en la zona, ya lo han corroborado. Están preparando también una operativa mayor y conjunta para llevar a cabo una situación sin precedentes para poder acabar con las tropas y los movimientos ucranianos. Pero Ucrania continúa avanzando y esto es una sorpresa prácticamente. Los rusos nunca se habrían imaginado que esto iba a suceder y ahora, efectivamente, Vladimir Putin se le están acabando las opciones. Pero lo peor de todo, que se le está acabando la paciencia. Atención. 1.100 kilómetros cuadrados y cientos de soldados rusos. Incluso acaban de crear una administración militar para esos territorios, lo que sugiere que Kiev se plantea algo más que una breve ocupación. Debemos infligir el máximo daño a todas las posiciones rusas, ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Kiev podría utilizar ese territorio como moneda de cambio en unas futuras negociaciones. Lo que ya ha conseguido, según expertos, es cambiar la percepción de que su derrota es inevitable. Como podemos comprobar, ahora Kiev lo que está intentando hacer en esto es una negociación muy diferente a lo que nos habíamos planteado. Esto lo cambia prácticamente todo, todo, todo. Lo dicen los propios expertos. Nunca se hubiesen imaginado algo así. Es evidente que la perspectiva ha cambiado. Pero Vladimir Putin, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a negociar con ellos? Porque él prácticamente ha dicho que no lo va a hacer. ¿Va a negociar con ellos o va a lanzar una bomba atómica a todas las ciudades ucranianas? Eso sería lo más sencillo, dicen muchos, para acabar finalmente ganando la guerra. Vamos a escuchar qué es lo que dice el experto. Se han conseguido cambiar la narrativa y la dinámica y la percepción. De esto es una lenta derrota o una derrota que se está gestando lentamente. Entonces, cuanto antes pares esta sangría, mejor. A, la guerra tiene un resultado abierto, Ucrania es capaz de lanzar ofensivas. Y bueno, ya veremos qué pasa. Un movimiento que expone las debilidades de Rusia y daña la pretendida imagen de Putin como todopoderoso garante de la seguridad y las fronteras de su imperio. Este golpe provoca... Como podemos comprobar, realmente el imperio ruso ahora está teniendo una terrible desventaja, un terrible error, de los que muchos también están visualizando como algo que ya no es lo mismo que se pensaba. Vladimir Putin se ve que ahora mismo es débil. Incluso las tropas ucranianas aseguran que podrían llegar hasta Moscú, como hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial en 1942. Si lo hacen bien, podrían enviar todos estos tanques y Rusia quedaría completamente humillada, aseguran. La inestabilidad y nervios en Moscú, en el entorno o la comunidad estratégica que rodea al Kremlin. Y eso es muy importante porque eso sí puede tener un efecto muy importante de cara a las negociaciones o al desarrollo de la guerra en los próximos meses. Como vemos, el desarrollo de la guerra sería lo que Rusia también pretendiese. Si realmente Rusia está pensando o no llevar a cabo un ataque masivo contra los ucranianos, esto se tendrá que estar viendo dentro de muy poco. Ya los propios rusos han dicho que no lo van a tolerar más. Están hartos de Ucrania y dicen que la guerra atómica tal vez sería una de las mejores opciones, informaban. Pero claro, muy poca gente quiere la guerra nuclear. Evidentemente la guerra atómica sería una de las peores opciones que podrían existir. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os gustaría o no os gustaría que acabase todo? ¿O os gustaría o no os gustaría que hubiese una bomba atómica? Dejaros los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.